La solución no sería desaparecer lo que hay para montar algo que está creciendo. Yo lo veo con mucha fuerza, digamos. Por eso, entonces sería, porque es que ahí viene, o sea, el ministerio cada vez le van, se supone que con el post-conflicto iba a haber más recursos. Bueno, no sé cómo vamos a estar, pero el ministerio ha venido cada vez trabajando con menos recursos. Yo lo que creo que ahí debería haber es como una búsqueda en verdad de cómo en verdad tener lo que ya se tiene, o sea, potencializarlo, mejorarlo, repensarlo, replantearlo y darle también fuerza, porque es que esto no puede ser, o sea, lo que estamos planteando es, que yo siempre hago ese ejemplo de la cobija, o sea, si nos arropamos la cabeza, que nos queden los pies descubiertos y no podemos conformarnos con eso. O sea, tenemos que buscar una cobija más grande. No, entonces, sacrifiquemos 70 años, ya dejémoslo así, porque vamos a darle esto nuevo que está creciendo. No, busquémosle a lo nuevo que está creciendo, porque eso tampoco es mentira, eso es verdad, eso está creciendo, eso va a coger fuerza, y en algún momento va a pasar algo con esas dos cosas, o se juntan, o algo va a pasar. Y es muy bonito, es muy bonito para nosotros por lo menos, que ya antes llegaban artistas, llegaban a visitar Colombia artistas entre... No, fui para Colombia a conocer el arte colombiano y llegaba a Bogotá, como el triángulo irregular, ¿no? Pero es muy bonito que a veces esa gente que llega aquí nos llega allá, a Barranquilla, a preguntar, ¿por qué? Porque ya localizan un lugar, y es una cuestión de localización, es una cuestión de ubicación, de contextualización, creo yo. Porque no es que la gente que viene, el extranjero que viene, asuma que el arte colombiano es eso, sino que es lo que puede encontrar a primera vista. Entonces, en la medida también de que uno genere estrategia, genere formas de incluirse, porque también nadie te va a incluir en nada. Y ese sentimiento de pedirle a Bogotá, que nosotros afortunadamente nunca tuvimos el sentimiento de venir acá a Bogotá a buscar nada, porque sentimos que acá no tenemos nada que venir a buscar, o sea... No, y que esto ya tiene su propia dinámica, su propio canibalismo, esta no es nuestra pelea. Sí, a nosotros no nos interesa por lo menos, pero nos interesan las relaciones con Cuba, nos interesan las relaciones con el Caribe francés, el Caribe holandés, las Antillas, nos interesan este tipo de relaciones. Nos abre otro espectro. Con Centroamérica nos interesan mucho las relaciones con Centroamérica. Más que con Bogotá. Más que con Bogotá. A Bogotá no nos interesa, no nos interesa para nada, o sea... O sea, yo no lo veo como un centro, por lo menos. Para mí Bogotá no es un centro de nada. O sea, una cosa donde se hacen eventos, pero a mí culturalmente no me siento conectado con Bogotá. Y si no me siento conectado culturalmente, pues para mí no es un anhelo de Bogotá, o sea... Pero si es un... Hay una simetria, ¿no? Claro, porque nosotros nos sentimos mucho apego, digamos, hasta esa zona de Caribe. Es decir, la relación acción ética. Pero es un apego geopolítico y económico, ¿no? No. Últimamente, claro. Es un apego porque estás pensando en el carnaval, en el mar y en la cosa, en lo exótico. En el sol. De lo exótico. Pero sinceramente, ¿cuántos de aquí, cuántos espacios aquí han hecho una apuesta con algo de allá? Ahí es donde uno dice, ¿qué es el valor? ¿Cuándo, o sea, en verdad le damos un valor a lo que está allá? Sí. A lo que se está creando. ¿Cuánto le han aportado? ¿Cuándo le han apostado a nada? ¿Cuándo han hecho una apuesta ahí? Y los artistas que están circulando ahora, de alguna manera, porque han tenido en grandes o pequeñas dimensiones, la forma de que, por lo menos a ti te llega información de que un artista está recibiendo, de que Cristo Oye tiene un museo, de que el otro está en una entrevista, y afortunadamente hemos creado un equipo de colaboradores bien grande que nos permite hacer eso, de informar que un artista está en una exposición, de todos los días hablar de un artista. Yo creo que eso lo pone en la escena. Es que, y transformar el lenguaje, porque hasta ahí mismo, o sea, estamos hablando ya desde nosotros, desde el Caribe, lograr que las personas nos vieran como una plataforma para difundir, que esto también es una plataforma que les sirve a ellos, que le vean ese valor, entonces también, Iván, también ha sido un trabajo de cinco años, y un poquito más, lograr cambiar ese lenguaje. Y no sé, le voy a hacer la pregunta así que a poca, dentro de esa lenguaje que tenemos que cambiar, aparece la curaduría, o eso es innegociable. Perdón, como gestora y luego te voy a ver. Es innegociable, es decir, yo estoy de acuerdo, hay que apostarle a cambiar los términos de lenguaje, eso nos permite tener una realidad diferente, una realidad que ya están construyendo los espacios independientes con mucha lucha, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y eso hay que reconocerlo. Lo que nosotros estamos planteando cambiar es el significado de esa palabra, por eso esa es nuestra forma también de relacionarnos con el resto del mundo, porque si inventamos otra palabra, o sea, nosotros le tenemos un significado diferente, porque cuando tú te imaginas el Cheris, o te imaginas el Chamán, de alguna manera es una posición... ¿Jerárquica? Jerárquica. Pero no sería lo que quisiéramos para este nuevo orden, más igualitario. Por eso, entonces cuando hablamos del pescador, el pescador sí toma, pero bueno, él está... O sea, él toma de lo que... bueno, es que el verdadero pescador toma lo que necesita para la construcción, o en este caso, para ponerlo en unos términos, para la construcción de su discurso, pero no desconoce lo demás. Entonces, por eso hacemos esa... o se logra esa asociación. No, no, lo veía muy... porque yo creo que... o sea, tú no puedes transformar el hecho de que la curaduría... Y es una herramienta para poder relacionar. ...conceptualmente, filosóficamente, esté construida así. O sea, tú no lo puedes... Porque tú puedes cambiar la realidad de cómo tú has asumido ese concepto de la curaduría en tu contexto. Y la forma en que tú te relacionas con los artistas, con tu medio y con tu ecosistema en tu contexto. Entonces, yo creo que ahí se transforma y se alimenta un poco de esa... Yo creo que la curaduría... Mucha gente ha construido, por lo menos uno ve a Ivo Mesquita hablando del curador como etnógrafo. Sí, él pudo hablar de la etnografía, de que vio en esa posibilidad una... de hablar de otra forma. Yo creo que la curaduría se va enriqueciendo paralelamente a esa construcción del arte contemporáneo. Y el arte contemporáneo es un invento. Es una cuestión que todavía está ahí como buscando de dónde agarrarse. Y buscando cada vez más construirse y volverse más fuerte. Pero yo creo que es eso, a la medida en que... Yo creo que mi contexto puede ayudar un poco a la construcción de esa noción de arte contemporáneo. Y de lo que le puede ser la curaduría hoy. La forma de relacionarse a la curaduría. De ser ese puente, ese conector, esa llave. Yo creo que es un poco... Y es un... A mí me gusta mucho cuando... Bueno, una forma de Roca solucionar como algunos problemas. Yo creo que él decía que no había... Que el artista podía vivir sin curador, pero el curador no podía vivir sin artista. Entonces, él planteaba como ese tipo de juegos. Y es muy cierto, pero también... Pero la realidad está basada en otras, ¿no? Que el curador es esa persona importante, que eso... Por lo menos en Bogotá algo que me llama la atención es que ya veo en Bogotá como una tendencia O sea, se generó como una tendencia, no sé si ideológica o algo del imaginario De que ahora el arte es sobre lo natural, sobre... Por esto de Flora, ¿no? Entonces ya vemos como que todo el mundo tiene que generar proyectos para... Para agradar a Flora y que Flora lo pueda y que Roca vaya a... Como a impulsar todos estos artistas. Entonces yo veo como que... O sea, todo el mundo ahora ve una como una... Es una moda de hablar de lo... De lo natural. De la naturaleza, de todo esto, pero... Pero parece una cuestión más que todo como... ¿Usted ve en Flora un proyecto estético, ideológico? Es decir, un favorecimiento de determinado tipo de prácticas? Según usted acaba de... No, es simplemente... Yo creo que es trabajar en un contexto específico Y es más, digamos, efectivo Esa medida en que lo han definido porque es trabajar en un contexto muy específico Y yo creo que Roca ha tenido todo el tiempo de trabajo y de investigación sobre estas posibilidades de relaciones con la naturaleza y todo esto Y me parece pertinente Lo que no me parece pertinente es que la gente crea que esa es la... La apropiación del discurso Como que ahora todo el mundo va a creer a generar este tipo de reflexiones, ¿no? Que es la única... Que es la única manera de hacer arte Claro, porque... Que es el único lenguaje, ¿cierto? Cuando puede ser múltiple, ¿no? Cuando puede ser... Entonces nos podríamos preguntar las demás iniciativas, las demás autónomas, independientes ¿Dónde está el punto donde también toquen a un sector y favorezcan en ese discurso? Porque es que el artista escoge también qué curador le es más afín a su discurso Porque es una relación horizontal, ¿no? También se acerca a uno o al otro, hay gente que le... Ya no solo los curadores escogen a los artistas, sino a ti también cogen a su curador también A ver, ese será un gran avance Sí, porque... Sí, ya no, no, ya se ve Como escoge su universidad, como un estudiante escoge su universidad No, yo creo que hay mucha conciencia sobre eso Hay mucha conciencia y... Ahora que tuvimos a Antonio Caro En la residencia de Caníbal fue muy interesante Porque nosotros trabajamos con... Damos como unas becas locales para residentes Que se viven en Barranquilla, parece paradójico Hablar de residencia cuando vives en mi ciudad Pero era una forma de conectar a estos artistas jóvenes Que estudian en las universidades Que salen y alguna vez no logran conectarse con algún circuito ni nada Y era como generar espacios de diálogo, de acompañamiento con ellos Invitamos a artistas Entonces estaba Antonio Caro Que creó un proyecto de Mario Alquintín Lame en el espacio Y él hablaba un poco de esas charlas Que a él le gustaron mucho porque hicimos una Y decía, mañana hay que hacer otra Y porque vienen muchos jóvenes Y vienen de 20, 22 años Y hacíamos la otra Y me decía, mañana hay que hacer otra charla Entonces era como eso Porque me decía Ay, de ver, es que eso es eso O sea, eso es bonito Porque los chicos vienen y me escuchan Y realmente hay un contacto directo con ellos Y hay una transferencia de cosas Porque yo creo en el arte Yo creo en el arte de la anécdota Porque cuando creamos los laboratorios O los acompañamientos Realmente no hablamos de que el arte o ni la obra Hablamos de las anécdotas Yo creo que las anécdotas de alguna manera desmitifican Esta concesión de la obra de arte Y del superartista, ¿no? Porque cuando alguien te dice Oye, yo creé eso porque alguien me dijo que lo hiciera Ese tipo que tienes pensando como un genio Tú de tu mamáteca dices Este tipo ¿Qué es? Sí, este tipo que se le robó la idea al otro O sea, yo creo que eso es muy bonito Y lo que pasó con Caro Y ese tipo de relaciones Que fueron muy hermosas con artistas jóvenes Va generando unos frutos Y me gusta porque es una cosa muy consciente De la posibilidad de hablar desde abajo Y, por ejemplo, también tuvimos a Marcia Braga Que ella trabajó con la comunidad ¿Quién es ella? Marcia Braga es una artista brasileña De Puerto Alegre Que trabaja también en un espacio muy hermoso Que se llama Vilaflores Vilaflores, un espacio de artistas ¿Estuvo el año pasado o este año? Este año Este año Y estuvo trabajando en unos laboratorios Que se crean en conjunto con la Secretaría Arte y artesanía también Que es un poco la... Porque digamos que esto es una zona de artesanos Fuerte de artesanos Y es un poco, bueno Hacer este tipo de engranaje Entre el arte y la artesanía Es un conflicto Desde el punto de vista De la relación entre el artista y el artesano Pero lo chévere de ese encuentro También fue la posición en la que llega Marcia Porque no llega en su posición de artista Llega en una posición de compartir saberes O sea, llegamos como de igual a igual Con los artesanos a construir A hablar del barro A mostrar lo que hace Ellos muestran lo que hacen Y bueno Estamos en eso Vamos a ver que pasa Con la construcción de las piezas Y de lo que se ha hecho Pero también es Como para hacer énfasis Cuando uno logra Poder conectar a esos artistas Con la comunidad Desde otra posición No a enseñarles Es como... Como el compartir su pensamiento Conectarlo con su sistema cultural Y de hecho, por ejemplo Una cosa que se repitió con Caro Y que pasó con Marcia Que fue el uso No usaron una imagen Es muy bonito Caro, cuenta Cuenta ¿Qué se está creando en la mente de cada chico? ¿Cómo se imaginan a Caro? Yo creo que todo O sea, lo imaginan como lo ven Lo imaginan como lo ven Creando el busto de Sal Lo imaginan como lo ven Así un señor Pegándole la cachetada a Darby Se lo imaginan así Pero eso es su construcción mental Y de ahí saldrá cualquier otra cosa ¿No? Sí, claro Y cuando hablaba con Marcia Marcia fue Y primero habló de todo De cómo hace las piezas Del barro De la historia De su hija O sea, de muchas cosas Que la rodean Y que la motivaron A crear sus piezas como son La construcción de Una pieza grande A partir de muchas pequeñas Un poco como de bisutería Pero no mostró las piezas Al final La sacó y le dió Ay, mira, esto es lo que yo hago Y todo el mundo Ay, yo no me lo imaginaba así Si me lo imaginaba Claro, pero ya hay un imaginario Que se construye de manera autónoma Cuando tú llegas Y le muestras una imagen De cientos de imágenes De una persona La persona queda pensando En esas imágenes Pero cuando tú llegas Y le dices Oye, ¿qué es el paisaje? Y esa persona dice No, el paisaje es un palo Pero fue una cuestión Que salió de manera voluntaria Y autónoma O sea, no hubo una Como No hubo como un ejemplo De sobre Condición Que hay que pensar sobre esto Simplemente Entonces lo que dijo Ya se tomó una manera Pasó con una artista En La Guajira Que estuvo en la imagen Regional 8 Y estuvo acá En el Banco de la República Se llama María Teresa Solano Que ella creó un proyecto Con el No sé si lo alcanzaste a ver Con las mariposas De cientos de mariposas acá Y ese proyecto Como una nace Y ella como Cuando iba con la mitad Del proyecto Reflexionando sobre La violencia En La Guajira Y todo esto Con radiografía Haciendo mariposas Con recortes de radiografía Donde parecían personas Las recogían en los hospitales Personas que eran impactadas Por Por Eran atacadas De manera violenta Impactos de balas Y todo esto Se veían en la radiografía Entonces ella hace un recorte Y ya cuando Casi ya terminando el proyecto Se da cuenta Que hay un señor Que se llamaba Morales Y que tiene una relación Con su obra Y ella lo decide Contactar Sí, con papel Y esto Creo que Creo que él es mexicano A buscarlo a Morales Creo No sé si lo conoce Entonces ella Después que termina este proyecto Que se da cuenta Que hay un señor Que hace un proyecto Un proyecto muy similar Al de ella Y ella decide escribirle Y a Morales Le contesta Que es una obra Muy hermosa Que nunca se le hubiera ocurrido Eso Porque Porque si tiene Como una fuerza El hecho de que estén hechas En esa radiografía Entonces Pero si yo llego Y le presento Las obras de a Morales Hechas en estos recortes De papel Quizá no hubiera tenido No hubiese tenido El mismo impacto ¿Y cómo se conecta ella con eso? Su esposo es médico O sea Todo está en su contexto O sea Es una cuestión De su misma vida Y de su misma interpretación De todo lo que sucede Y logra conectar Y sacar Esa imagen Que eso aparte de todo Es sonoro Porque cuando pega la brisa Las radiografías Se logran mover Pero No partimos de la imagen Sino De la experiencia Un poco de la anécdota De la anécdota Yo creo que la anécdota Así desmitifica Porque la anécdota Es un poco del error De decir Oye yo iba a hacer esto Y me caí Antes de hacerlo perfecto Me caí cinco veces Y después si lo hice bien Pero me caí Y yo creo que cuando Las personas tienen eso En su mano Y tienen esa posibilidad De escuchar Que el otro se cayó Y dijo Oye yo también me caí Y yo creo que me puedo caer Me faltan cuatro caídas más Pero no en un sentido De Perverso De que se tenga que caerse Sino en un sentido De tumbar ese paradigma Y de tumbar esa Cuestión de la genialidad Yo creo que esto no es Una cuestión de genio Por lo menos Yo no me creo Una persona que sea Ningún genio Porque tengo Muchos problemas De aprendizaje De todo No creo que eso sea así Yo creo que es una cuestión Que todo Que va con las relaciones Con lo humano Porque el arte No puede estar por encima Creo que esas relaciones Humanas No puede estar por encima O sea el arte No puede estar por encima Ninguna relación humana Porque el arte Es producto De esas relaciones humanas Y no sé Pero hay esferas Y por eso me decían En Medellín Ahora que estuve En Casa Tres Patos Y hablamos mucho Con Tony Banco Allá Sobre los contextos De Antioquia Y del Caribe Que están como Son como el colindan Un poco Y ahora hablamos Sobre las realidades De la gestión cultural De la curaduría Del arte Y teníamos como Muchas asimetrías Muchas cosas Y Tony decía Pero no Es que yo no me imagino Es así Yo le dije Es así O sea El hecho de que tú No te lo imagines Es otra cosa Pero ya era muy bonito Ese compartir Y en medio De ese compartir Surgió una Como un evento Unas provocaciones curatoriales Donde era hablar Simplemente hablar Con los artistas Sobre la noción Que ellos tenían De paisaje El país Paisa Paisaje Que era como Esta idea De cómo se había Contraído El territorio Paisa Y a mí me parecía Muy bonito En esa En esa dimensión Porque Los artistas Podían hablar Un poco De su proceso Que yo creo Que es lo que le ha pasado A la curaduría Ahora que hablamos De eso Le ha pasado mucho A la curaduría Que la curaduría Se vendió Como el acto expositivo Como el hecho De construir exposiciones Y detrás De esas exposiciones Se construyen Una serie De relaciones De conexiones De experimentaciones De diálogos De afectaciones Que nunca se han hecho Visibles En el discurso curatorial Que se le ha faltado Esa pedagogía De hacer visible Ese tipo de diálogos Y de relaciones Que se dan Antes del acto expositivo Yo creo que eso Nunca se ha hecho visible Y por eso es que hay Una apatía A la curaduría En el sistema del arte Y una incomprensión Quizás Y una incomprensión La apatía proviene De la incomprensión Y precisamente Porque no nos hemos Interesado Por hacer visible Ese detrás de cámara Porque todos llegan A la exposición Y ven la exposición Pero detrás de la exposición Mínimamente El curador Tuvo que mandarle Un correo Al artista Mínimamente Por poner Por poner El ejemplo Más lejano Pero tuvo que visitarlo Tuvo que conocer su obra Tuvo que relacionarse Hay veces Que no sucede esto Pero cuando sucede Es muy bonito Y hacer visible Estas relaciones Que fue lo que hicimos En Medellín Estas relaciones Entre un artista Un curador Y las expectaciones De cuando De cómo Un artista Cura Al curador Y como que El curador cura Al artista Pero el artista También cura Al curador Es muy bonito Este juego Que va y viene Como recíproco Porque están ahí Como en esa Tensión Es un juego Es un juego De negociaciones Pero es recíproco El curador No solo cura Al artista El artista También cura Al curador Y es muy bueno Bueno Creo que Estamos llegando Ya al fin Quedamos Al tanto De lo que está pasando En Caribe Colombiano Caribe Como decía Al comienzo Con los cuales Nos sentimos Muy Muy cercanos Aquí Mucha gente Del interior Lo que está pasando En Barranquilla Esos espacios Independientes En relación Son con las curadurías Como se ha surgido La idea De si esto Coge fuerza Lo planteaba Susana En algún momento Van a tener que Encontrarse Esa nueva realidad Que se está configurando Que tiene mucha fuerza Mucho émpeto E impetu Cada vez son más Cierto Y que va a llegar Un momento En que los salones Se van a tener que enterar Se van a tener que enterar Y desmontar Esas figuras Antipáticas Digamos Como es un Colectivo De curadores Nacionales Que hacen un recorrido Y seleccionan Según ellos Que es lo nacional En ese momento Habría que apostarle A lo que quiere Mucha gente Creemos espacios Más igualitarios A mí me parece Que Si Se le apuesta A los espacios Independientes Como los que se están Liderando Podríamos encontrar No será la solución Pero sí Podría Se podrá configurar Esta idea De que Es posible Crear espacios Más igualitarios No sé No sé si que Ya para finalizar Ustedes quieren comentar Sobre crear espacios Igualitarios Si se los espacios Independientes Le apostarían a eso Yo creo que Igualitario La palabra igualitario ¿En arte en objeción? No, no No funciona porque Igualar los sistemas Culturales No tienen O sea Porque la igualdad Viene desde El desarrollo Cultural De cada contexto Entonces Igualar los Sistemas culturales Yo creo que Yo creo que Sean Como más No sé si la palabra Sea consciente O sea Más apropiados Que vayan acorde Con las necesidades Más coherentes Con las necesidades De cada contexto Porque lo que le puede Servir al Caribe No le puede servir A Santander O sea Lo que le puede servir A Santander No le puede servir A Antioquia Por decir Entonces en ese sistema De relaciones No creo que Igualarlos Pero si creo que Los curadores Jóvenes Que están trabajando Los investigadores Los artistas Creo que Debemos comenzar A mirar A lo local No a lo real Pensando en regionalizar Pensando en Sino en deslocalizarse Y creo que es importante El arraigo Esta palabra Arraigo Y esta palabra Localización Es bastante 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 interesante En esa medida Y eso Desde ahí Se construye Eso que tú dices De la igualdad O por lo menos Las relaciones horizontales Y creo que Desde la misma naturaleza De los salones Ese punto Ellos están En capacidad De poder interpretar Esa realidad O sea Esa realidad Hay que ponerla En la mesa Y hay que Pero Porque en los salones No ha sido algo fijo No ha sido un formato Soleto Ellos siempre están Configurándose Y eso es bueno En estos momentos En que Esta realidad Se está dando Estas iniciativas Están floreciendo Es bueno Porque Esa metamorfosis Que viven Constantemente Debe darles En una lógica Horizontal Para poder apropiarse De eso Y potencializarlo Por lo menos Los salones Pero no que desaparezcan Los salones Están pensando Desde los escritorios Y eso es un poco Otro problema Y no con los actores Es decir Yo creo que Es verdadero problema Pero es una cuestión Que es para analizar Porque En los escritorios Tú puedes decir Mira que los salones Que ya por lo menos Ya no hay que Ya pueden participar Cualquier persona A nivel nacional E internacional Pero tiene que tener Una cuota local O sea Generate unas técnicas Estratégicas Alrededor de cómo Puede funcionar Ese modelo Pero realmente Yo creo que eso Cuando llega Cuando llega Al contexto de trabajo Eso es otra cosa Pero es lo que pasó Con los 15 salones regionales En Cartagena Estudio Que corrosivo Que fue Para eso Fue realmente Fue una cosa Bastante Fue muy penoso La verdad Lo que pasó Las relaciones De trabajo Fueron Muy penosas Fueron Un proyecto Que buscó Siempre Exhibirse O sea Como que Ante todo Hay que generar Una exposición Porque esto O sea Todo salón Termina con una exposición Entonces había que legitimar Todo esto Como una exposición Urgente Pero no hubo Como una reflexión Sobre ese contexto De trabajo Como tampoco Fueron acertadas Algunas Algunas Críticas Que se hacían Sobre que Si era de ahí Que si vivían En el Caribe No vivían Yo creo que Que cualquier persona Puede trabajar En cualquier contexto Del mundo Pero en la medida Que sea coherente Un poco con ese contexto Y por lo menos Vimos un caso De la De la artista Lucina Lucina Carmen Lucía Rodríguez Artista de La Guajira Que tenía un proyecto Y entonces el curador Toma el proyecto Y lo produce él Y produce lo que él cree Y finalmente la artista Cuando va a la inauguración Se encuentra con una obra Que ella ni sabía Que iba a hacer exponer Entonces cuando uno ve eso Uno dice eso O sea Esto si es una cosa terrible Entonces si eso Eso si Ahí si es que Ahí tenemos que sentarnos Analizar bien Entonces Yo no Yo no Yo no Ya esto es una cosa Que se escapa De los trabajos De las relaciones Pero cuando uno Cuando uno No ve eso Y además Un poco Un artista curador Un curador artista Un curador artista Pero yo creo que En un sentido También muy perverso Porque también En medio de eso Habían unas Como Digamos Unas cuestiones De producción Y de De esta misma obra Entonces yo creo que Es muy doloroso Ver esta artista Sorprendido Cuando llega a una exposición Y no sabe Lo que iba a exponer Uno dice Bueno y esto O sea La artista no sabía Con qué se iba a encontrar Y se encuentra con algo Con que ella no Y de hecho Le hace el reclamo Al curador Pero esto qué es Si tú me dices Que vas a tener El dinero Para producirme Mi obra Porque tú crees Que la va a producir Mejor Porque tú no produce Lo que yo quise Y lo que yo quise Nunca se produjo Este tipo de relaciones Yo creo que son Muy perversas Para la curaduría Y la curaduría Debe pensarse Desde estas relaciones Desde esta horizontalidad Entonces cuando hablamos De curaduría Yo creo que Que es ahí Donde Entonces se le puede dar La transformación Y unas grandes dimensiones A esto Si Entonces yo creo que Es provechoso Yo creo que se puede aprovechar En gran medida El hecho de que los salones Entre comillas Ahora sean autónomos Si porque la autonomía Está fijada No solo sobre Sobre el pensamiento autónomo Sino también Sobre la economía Si Sobre las relaciones Económicas Que Porque obedecen A un recurso Obedecen a una logística Y obedecen A toda una serie De De trabajo Colaborativo Bueno Muchas gracias Susana Muchas gracias Jair Y pues disfruten Arbo Gracias Está viendo un poco frío Y está lloviendo Pero bueno Ay, ay, ay Bueno Bienvenidos Ay, ay Ay, ay Gracias Ay, ay 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 Ay, ay